La Argentina es nazi, no es que fue uno de los países más nazis, la Argentina es nazi, el antisemita, el antisemitismo en la Argentina es tremendo, es una desgracia, lo que pasa es que no sé por qué no se habla de eso, la Argentina se declaró neutral y fue una mentira total, porque se declaró neutral pero esto era un nervioso, acá un poquitito más arriba, en Alberti había un señor de origen alemán que tenía un observatorio y que tenía un transmisor que los barcos llegaban de Europa llevando, había barcos aliados, ingleses, norteamericanos, había de todo, y él entonces informaba a la embajada de Buenos Aires para que la embajada transmitiera a los submarinos que los esperaban a la salida del río La Playa, y eso era acá. Bueno, lo que fue Belgrano, Villa General Belgrano, lo que ha sido Bariloche, Sur, la Patagonia, inocultable. No digas, no digas lo que fue. No, no, estoy hablando de cuando llegaron, ¿no? Cuando, 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 cuando fue, antes de ayer. Sí, 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 sí. Eh, políticamente...